Ya está aquí la super recarga Cuba de Cubayama, la que más cubanos elige. Si eres nuevo cliente, Cubayama te da una recarga más que triple. Por 15 CUC ellos recibirán 50 y si ya eres cliente, ganas minutos y mensajes a Cuba con todas tus recargas. Pero eso no es todo. Cubayama es la única compañía que mientras más recargas, más regalos ganas sin límite. Mira todas las posibilidades que tienes de ganar. Descarga ya nuestra aplicación. Visita cubayama.com o nuestras tiendas de Flyer y Hayaliá. Cubayama.